Reconocer cuestiones que están puestas como un mandato en el lugar de la mujer, de la hija o en el lugar de la mujer en los distintos roles y decir bueno, a ver, pero esto no es así, ¿por qué tiene que ser de esta manera y puede ser de otra? Y en la ESI encontré las respuestas, entonces esto la verdad que me ha llenado de mucha tranquilidad por un lado porque está bien, es por ahí y por el otro lado también de poder sentir seguridad en cuanto a reargumentar distintos momentos por eso hablo de la resignificación de lo que ha representado la ESI en mi vida. ¡Gracias!